hablamos de falange española no que ha sido excluida de las elecciones en distintas capitales cae la lista del asesino de atocha carlos garcía pues bueno carlos garcía yulia es uno de los asesinos de los abogados de atocha en la matanza que ocurrió en españa en 1977 que conmociona el país en esta persona fue rescatada por la falange para encabezar una de sus listas a la alcaldía exactamente la alcaldía de bilbao pues bueno que ha pasado gracias a que son no sé no sé si decir inútiles o decir que quizás el propio partido no tiene fuerza para para organizar las listas muchas de sus listas han caído por fallos formales que no han podido solucionar vale entonces han caído en distintos sitios como bilbao como victoria como como barcelona está todo eso le vamos a echar un vistazo y ver un poco las razones de todo esto por ciento estas fotos de va a mañez de la chica que hemos invitado efectivamente la foto periodista que ha venido a la sección del poco ha hecho esta foto que por cierto ahí tenéis links a sus redes sociales podéis encontrarla en instagram es otro instagram también está en twitter pero en instagram es la más activa donde podéis ver su trabajo que encima del tío lo que hace pues bueno es complicado sabéis que es una cosa precaria en su casa tiene mucha experiencia y renombre pero está jodida también porque esto es un tema de muchos casos el autónomo no y los periódicos te compran o te compran las cosas entonces bueno dar apoyo que simplemente seguirla en redes y compartir su trabajo o echarle un ojo si os gusta pues eso siempre está bien pues nada que ha pasado salieron que la falange no bueno la falange o en una de ellas falange española bueno es uno de los partidos que se declara heredero de la falange española de josé Antonio primo de ribera el partido político de inspiración fascista intentó copiar el fascismo instaurarlo en españa de hecho a su fundador lo han exhumado del valle de los callos hace poquito y es el único partido legal que funcionó durante el régimen franquista durante la dictadura y que sirvió de apoyo político a franco pues por ahí está dando vueltas pues el falange española de las juntas de ofensiva nacional sindicalista creo que es el que más se acerca a lo que fue la falange en su día está luego fe la falange y falange auténtica que son un poco así sincréticos hay gente para toda esta vida de verdad y bueno que ha pasado pues que aquí ya dijimos ya informamos en el descubierto que en bilbao la ciudad de bilbao en la lista electoral para las municipales de la ciudad de bilbao había presentado como alcaldable a carlos garcía juliá que es uno de los terroristas que asesinó que participó en el asesinato a cinco sindicalistas en la matanza de la tocha de 1977 que bueno pues tuvo años en la cárcel luego se dio a la fuga y al final se le extraditó y cumplió condena y tal vale pues lo habían puesto ahí ahí toma el quinto y luego más gordos los míos y los lo han puesto sin embargo esa lista la noticia es clarita se ha tumbado de hecho le han tumbado varias listas le han tumbado listas no sólo en bilbao sino también en vitoria y en vizcaya hay sus huevos los vascos pero se han eliminado por no cumplir requisitos necesarios básicamente vale una de estas irregularidades es que habían presentado a personas en varias listas a la vez lo cual está prohibido tú puedes presentar a personas en varias listas siempre y cuando sea para procesos electorales distintos es decir tú puedes aparecer en una lista autonómica y en una lista local pero no a dos locales ni a dos autonómicas creo recordar vale de esto ha informado el diario el país vale donde varios candidatos pues eso estaban en listas diferentes vale se les pidió la rectificación pero al final decidió cuando cometes una irregularidad administrativa pues tiene derecho a rectificar y ha dicho no déjate que no tenemos peña que para qué y se las han quitado la lista las listas al final se joda como nota de curiosidad en la ciudad de san sebastián la falange ha presentado a martín sabe de inestrillas que es el hermano de ricardo inestrillas que fue precisamente detenido también por el asesinato de josu y bueno tiene tiene creo que es el hijo de otro inestrillas que es el que estuvo en que recordar en fuerza nueva y fue ministro de franco o estaba relacionado con el gobierno franquista de una familia maravillosa como podéis ver vale también fue detenido el martín sález este por porque la lío muy parda cuando el sumaron a primo de ribera gente nostálgica y simpática vale esto no ha pasado solamente en país vasco sino que en santander se presentaban a un tal norberto para liderar la conducta vale pero la lista fue retirada porque la junta electoral solicitó también su sanación para 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 esta lista vale entonces retiraron las dos candidaturas porque se repetían los dos sitios vale en galicia de cuarto de lo mismo vale en barcelona tampoco pudieron presentar listas esta vez fue porque no respetaron la ley de igualdad sabéis que se requiere pues eso una paridad cada cinco candidatos de la lista se van a escoger en grupos de cinco y tiene que haber un mínimo de tres de un género y dos de otro vale como mínimo y no va a cumplir a no por exceso de hombres en este caso vale es que flipas y que es el cutre vale la falange ha dicho que bueno intentó corregir estos errores pero bueno no llegó a tiempo en la mayoría de los sitios así que todos para afuera vale es decir que este partido puede decir nuestras es que en realidad casi cualquiera puede buscar a familiares amigos simpatizantes no es tan difícil montar una lista si ya tienes así no tienes a nadie en ese sitio sí pero si tienes a tres o cuatro personas y tirando de conocidos no suele ser complicado por nada ni eso y eso total que genial claro estarán todos en box para que piensan claro claro el problema que entendido es este en box mira en james island dice vengo a saludar porque sigo descansando la vista pero apetecía entrar por cómo está adrián hoy de partidas de risa cenando recogiendo que es que tendríamos que ser más gilipollas y adrián y yo somos somos un tema más cachondo de estos temas de lo que os pensáis pero tenéis que ver grabando el podcast tendríamos que dejarlo así sin corregir hay que ver el subnormal esto fascista a ver que hay gilipollas este mira lo otro punto pacha no joder hay que decir hay que decir las cosas como son pero es que es que al final hay cosas que te enervan es que esta peña hay pobre bolsonano que está llorando como si llora sangre cudeiro hoy hablando del podcast si ha pasado una movida es que la persona encargada de editarlo ha tenido un programa personal bastante grave y no podía hacerlo esta vez tenemos una excusa bastante importante porque iba a salir ya lo teníamos ya prácticamente editado pero la persona que lo tenía que rematar tenemos la persona que se encarga de editar o las cosas algunas algunas cosas lamentablemente no para más pero bueno ha tenido por una persona muy grave y ha dicho que no te va a estar una semana a su aire y no sabemos lo que tardaremos en hacerlo esta vez ha sido bien inclemencias temporales ha sido menos que no tenemos tiempo no ha habido una movida vale entonces que ya os digo a los que sois socios y socias que este mes bueno estos meses han sido mal porque nos ha atropellado el proyecto pero este mes ya no se va a atropellar todo en general entonces por favor los que si sois socias paciencia vale porque en junio esperamos retomar las charlas retomaremos todas las pendientes los sorteos hacer algunas cositas más pero digo que este este mayo se nos va a hacer bola porque tenemos una cantidad de obligaciones y tal gigantescas a ver gigantescas entonces pero bueno confiamos en que solamente este mes ya y junio mucho va a ser mucho mejor vale sí pues me quito la vida la nueva sorpresa al descubierto se corta la cabeza el que entran con el resto de los revolución los podcast que te refieres nuestro podcast es nuestro podcast es la trinchera originalmente era un podcast cada tres semanas ahora es un podcast cada mes que es solamente un poco cada mes y medio pero ahí estamos y nada te digo vale pues ya estarían las noticias ya estaría nada estáis aquí solamente recordaros siempre que nos veis que somos al descubierto haciendo este directo desde el canal de spain revolution somos un medio especializado de análisis de la extrema derecha podéis encontrarnos en el descubierto punto org y desde ahí pues ir a instagram facebook twitter a todas nuestras redes y a youtube donde ya te digo vamos subiendo cositas si queremos hacer más cosas podéis escuchar nuestro podcast en la trinchera un podcast sale cada dos meses aproximadamente y donde pues bueno analizamos también a la extrema derecha podéis escucharlo en ibox spotify y apple podcast ahora también en podimo y por supuesto podéis intentar ayudarnos a seguir adelante con el proyecto ayudándonos económicamente en nuestra en nuestra página web vais a encontrar cómo hacer los socios y socias con tarifas de 2 3 5 y 10 euros con las que además regalamos cositas regalamos los sorteos mensuales de libros charlas y tal y más cosas que vamos que vamos añadiendo con el tiempo y que pues bueno nos ayudan a hacer esto y es algo esencial yo yo lo comento bastante porque si no pues no hay manera de mantener un proyecto estable a lo largo del tiempo y bueno y por supuesto también podéis ayudar a nuestros amigos de spain revolution sea haciendo socios en su página web o aquí mismo ya sabéis que podéis haceros socios con la cuota de twitch o si tenéis amazon prime cada mes podéis dársela a alguien y podéis dársela a nuestros amigos de spain revolution que también hacen un trabajo enorme